¿Cómo están chicos? Bienvenidos a la nueva transmisión de Retro Gaming Plus. Hoy vemos el Mario 2, el Mario 2 o el Lost Level, un ratito. Vamos. Que ya está comenzando el terror. ¿En ninguno había? Puta la wea. ¡Ven para acá! ¡Puta! No me fijé, weón. ¿Habrá aquí o no? Puta la concha de su manga. Ahí. Ah, concha de su manga. No, 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 no. ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡No! Ahí no va. Vamos. Bueno, esa agua te arrastra más rápido que la versión de Mario original. ¡Mórete! ¡Oye, Gwen! ¡No camina! ¡Se queda atrapado! ¡Oye, Gwen! ¡Sue, su, su, su! ¡Ya terminamos! ¡Menos mal, Gwen! ¿Mario se... ¿Era ella? ¿Cómo eso? ¡Excelente, Gwen! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Vamos a que se fue! ¡Vamos a que se fue! Estoy cansado, pero bueno... ¡Vamos a ver! ¡Tres, tres! Nuevamente... Esta cosa... Bueno, llegué y salte no va a significarme qué estaba haciendo, Gwen. ¡Fuck! ¿Al infinito más allá? ¡Al infinito y más allá! ¡No! ¡Hasta por acá no va, Gwen! ¡Marios suicidos locos! ¡Sí, Gwen! ¡Ah! 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 ¡Que hay acá! ¡No, no, no! ¡Entra ni que acá! ¡No! ¡Che, su madre, Gwen! ¡Bien, Gwen! ¡Tres, cuatro! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Este es el laberinto, ¿cierto? Este es el laberinto, ¿cierto? ¿La llenté? ¡Vieron un hongo, Gwen! ¡Maldito hongo! ¿Para acá abajo? Sí. ¿Para acá abajo? ¿Para acá arriba ahora? ¿Para acá en el medio? ... ... ... ... ... ¿346 minutos más tarde? El hongo en la trampa? O sea, hay que matarse Matémonos Ay, bueno Maldito Bowser Ya, vamos Gracias Gizardo, gracias Y bueno, ya Llegamos al mundo 4 Donde ya la cosa se pone Más complicada aún En algo horrible Ah, esto es trampolín Tengo entendido que las pirañas rojas Vuelven a aparecer Aunque estés tú parado arriba, ¿cierto? Oh, la cresta, madre Ahí está, ahí está, ahí está Y aquí ya Para mí se convierte en una En una maldición Ah, güeyonator ¿Sí vamos a tener un buen rato jugando acá? Oh, la concha de tu madre ¿sabes? ¡Conchito! ¡Ah, bueno, vamos! ¡Hola, Manuel! ¿Cómo estás? A ver... Súper salto... Salto mortal... Otro súper salto... ¡Acá! ¡Bien, weón! Ese siempre me ha costado, weón No voy a agarrar el hongo ahí, no lo voy a agarrar porque me caigo ¡Uy, uy, 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 uy ¿Perdí? ¿Perdí? No, me estáis weyando Me estáis weyando ¿Juega Super Mario All Star? ¿Estoy en eso, weón? Uy, no llego, weón Uy, no llego, weón Si llegaste, el salto es Pixel Perfect Ahí llegué, de vera, weón Uy, weón Ánimo, tú puedes, ya voy, voy a la tienda Ya, Manuel, ya sea, amorcito ¿Me salvó la bomba? ¿La bala? No, weón No alcanzé a saltar, weón Ay, ahí está la wea, vamos ¿Ya? No, no, está el long way, weón No Eh, por fin, ya llegué Vamos Ma, concha de tu manga, weón Ya, vamos Pero no saltaste, weón Bien, 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 bien Mierda, me asusté No, está entretenido No, weón Nada entretenido Ah, menos mal, weón Hola, Mr. Cheryl, ¿cómo estás? Bienvenido Ay, Dios Dios, 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 Dios No, 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 no